Ok. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de 45 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, siendo las 4 de la tarde con 27 minutos del día 13 de agosto del 2020, damos por iniciada esta comisión. Le pediría al regidor Rigoberto, si nos ayuda, por favor. Con mucho gusto y muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de por Luis Arturo Casillas Peña. Está congelado, pero sí está. No soy yo, pero ahí está. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Norma del Carmen Orozco González. Está congelada. Bueno, ahí dice que está, pero no sé si está. Sí, ahí está. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ahí está, Norma. Gracias, Norma. Va, Víctor también. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. Presente. Hoy tenemos a todos 9 de 9, por lo que tenemos coro. Órale. Muchísimas gracias. Le pediría si nos ayuda con el orden del día, por favor. Con gusto. El orden del día propuesto es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta al orden del día, en su caso, aprobación. Tercero, oficio suscrito por la ciudadana Sofía Pérez Alcaraz, representante de ACVS y mobiliaria SADCV, en la que solicita, se autoriza a entregar las obras de urbanización del desarrollo habitacional comercial denominado Real Santa Sofía, ubicado por la calle de los Príncipes, al poniente de esta ciudad, anexando para tal efecto las constancias de los servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y sanamiento en el municipio de Tepatlán, Aztepa, CFE, así como las escrituras de donaciones de las áreas de cesión para destinos y vialidades. Punto número cuarto, oficio suscrito por el licenciado Luis Arturo Martín Franco, desarrollador de donde solicita, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatlán de Morelos, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo para comercio y servicios denominado Centro Logístico, etapa 4 y 5, ubicado por el Boulevard Anacleto González Flores, sur al suroeste de esta ciudad, siendo en la etapa número cuatro, un área de cesión para vialidades con superficie de 10,468 metros, perdón, 10,468.31 metros cuadrados y en la etapa 5, un área de cesión para destinos con superficie de 391.70 metros cuadrados y un área de cesión para vialidades con superficie de 6,539.96 metros cuadrados. Punto número quinto, asunto relacionado con la construcción del hospital psiquiátrico primera etapa en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco. El punto número sexto, petición del maestro Fernando Navarro Ibarra, promotor y urbanizador de faccionamiento residencial Guadalupe, segunda sección en su etapa cuarta, ubicada por la avenida doctor José Ricardo Alcalá Íñiguez en esta ciudad, en la que solicita autorización para que se modifique el acuerdo de ayuntamiento número 453-2018-2021 de fecha del 6 de noviembre del 2019, únicamente en el punto segundo en lo que respecta a la superficie del área de cesión para vialidades, siendo lo correcto 13,558.08 metros cuadrados. Punto número séptimo, en alcance del acuerdo de ayuntamiento número 702-2018-221, de fecha 2 de julio del año 2020, se autorice la subdivisión de la cuenta catastral U0489-55, sustrayéndole una superficie de 464.04 metros cuadrados, que es la superficie permutar. Punto número octavo, solicitud de los ciudadanos Roberto Armando y Rafael Amín, ambos de apellidos García Castellanos y José Óscar Navarro Gómez, en la que solicitan autorización para permutar el área de cesión para destinos faltantes de las etapas 1, 2 y 3, siendo una superficie de 7,555.50 metros cuadrados del desarrollo habitacional denominado Lomas de Guadalupe, ubicado por el camino a Santa Bárbara, al noreste de esta ciudad, por un predio localizado dentro del mismo desarrollo urbanístico en la etapa 8. Punto número noveno, solicitud de licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, donde pide que sea autorizado el convenio de regularización para establecer los términos y condiciones respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización de, uno, una propiedad privada ubicada en la calle Agave Azul sin número en el fraccionamiento denominado La Loma, municipio de Tepatlán de Moros Jalisco con superficie de 100.66 metros cuadrados a favor del ciudadano Agustín Jaime Reyes Romero. Dos, una propiedad privada ubicada en la calle Corregidora 165, delegación de Pegueros, municipio de Tepatlán de Moros Jalisco, con superficie de 177.56 metros cuadrados a favor de la ciudadana Angélica Martín Gómez. Tres, una propiedad privada ubicada en la calle Tonatiú, número 365, anteriormente calle Las Palmas, número 395, en el fraccionamiento denominado Las Colonias, municipio de Tepatlán de Moros Jalisco, con una superficie de 97.35 metros cuadrados a favor del ciudadano Arturo González Carvajal. Cuatro, una propiedad privada ubicada en la calle Álvaro Obregón, número 634, municipio de Tepatlán de Moros Jalisco, con una superficie de 150.46 metros cuadrados a favor de Mayra Alejandra de la Cruz González. Cinco, una propiedad privada ubicada en la calle Industria, número 300, delegación de Capier de Guadalupe, municipio de Tepatlán de Moros Jalisco, con una superficie de 128.44 metros cuadrados a favor del ciudadano Eduardo Martínez Navarro. Seis, una propiedad privada ubicada en la calle sin nombre, sin número, oficialmente calle La Enramada, colonia denominada Chulavista, en el municipio de Tepatlán de Moros Jalisco, con una superficie de 152.41 metros cuadrados a favor del ciudadano Faustino Herrera Baltazar. Punto número décimo, puntos varios y onceavo, clausura. Es todo. Si están a favor del orden del día, a favor de manifestarlo. Entonces, son ocho, Norma también, gracias Norma, los nueve. Entonces, si nos permiten, para no leer cada uno, voy tomando el punto y lo voy explicando. Aquí están todos los documentos, igual les voy mostrando cada uno de ellos. Entonces, empezaría con el punto número tres, el oficio que nos envía la ciudadana Sofía Pérez Alcaraz. En seguimiento a su trámite, ella nos solicita que autoricemos la recepción de obras de urbanización del fraccionamiento Real Santa Sofía. Cumple con todos los documentos y los dictámenes respectivos. Está el legajo, la documentación, que en físico, cuando nos envíen, si le autorizamos el orden del día, pues ahí lo vamos a tener. Ella solicita que, si vemos a bien, autorizar, recibamos las obras de urbanización de este fraccionamiento. Cuenta, repito, con todos los dictámenes respectivos para el trámite correspondiente. Entonces, si están a favor, para subirlo al pleno del ayuntamiento. Ok, los nueve, los nueve. El punto número cinco es el oficio suscrito por el ciudadano Luis Arturo Martín Franco, desarrollador donde solicita, autoricemos, escriturar a favor del municipio, vialidades del centro logístico en sus etapas cuatro y cinco. Este ubicado en Boulevard Anacleto González Flores. De igual manera, cumple con los documentos respectivos, con los dictámenes respectivos, para hacer la solicitud correspondiente. Dictámenes de la estructura de ordenamiento, los planos y las cantidades respectivas. Entonces, el ciudadano Luis Arturo Martín Franco solicita, si vemos a bien, que se autorice la escrituración de áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo comercial y de servicios denominado centro logístico en su etapa cuatro y cinco, de acuerdo a las cantidades mencionadas en el dictámen. Es el punto número cuatro, ¿no? Es el cuatro, perdón. Conchita. Nada más preguntarte, Luis Arturo, si estás viendo física, bueno, no físicamente, sino si estás viendo el mapa, en dónde están las áreas de cesión, si son como las hemos pedido todas las veces, si no están en un lugar que no nos sirva el predio, todo. Sí, este es el que está ubicado ahí por donde está la embotelladora, enfrente, como forma parte de varias etapas, aquí el área de cesión que le corresponde aquí son como 400 metros, porque ya hay un área en la etapa anterior. Si recuerdan, ahí también hay un área de donación de casi 20 mil metros, donde está lo de la Unirse, es todo eso el centro logístico. Estas etapas, este espacio son factibles, aunque esta es pequeña aquí porque es el complemento, por la etapa en que corresponde, pero es una zona que es viable, pues, su espacio en este. Pero es parte de un conjunto de solicitudes que se han hecho, de las etapas. Si recuerdan, ya ese de la Unirse, pues ya se donó al Estado, luego hay otras que están ahí atrás de la zona industrial, es ese espacio el que están pidiendo. Y en este, la cantidad es más vialidad que áreas de cesión, porque ahí el área de cesión ya es parte de otras áreas de cesión que se habían dado. Pero en cuestión de acceso y demás, son adecuados. Bien. Gracias. Para servirte, regidora. Entonces, si están a favor de este punto, manifestarlo. Gracias, el regidor Toño no lo veo, no sé si se desconectó. Entonces, ahorita fuimos ocho de los nueve. Correcto. El siguiente punto es el punto número cinco, asunto relacionado con la construcción del hospital psiquiátrico en su primera etapa en su primera etapa en el municipio de Tepatitlán. Luis Arturo, nos pide, Julio, que vayamos al receso, por favor. Ah, ok. Entonces, por tiempo, vamos a dar un receso y nos volvemos a reconectar. Muchas gracias. 43 minutos. Entonces, el punto número cinco relacionado con la construcción del hospital psiquiátrico en su primera etapa del municipio de Tepatitlán. Como antecedentes, esta es la construcción que se realizó adjunta al hospital regional. Si recuerdan, se hizo la construcción de ese espacio a solicitud de la Secretaría de Salud. Lo que nos pidió es que fuera un centro integral de salud mental. Aquí lo que se pide es, para que quede de manera completa el expediente, es que en alcance al acuerdo de ayuntamiento 1.363.2015-2018, 098.2018-2021 y 123.2018-2021, se complementa la información solo en respecto a lo que tiene que ver con la obra. La obra que se llevará a cabo será la construcción de un SISAME, Centro Integral de Salud Mental. Eso es lo que hay que completar, pues, el nombre que debe de llevar es ese. Lo anterior de conformidad con el oficio de la Secretaría de Salud, número 318-18. Este nombre, desde el inicio, se tenía que haber cambiado, desde cuando se solicitó, se gestionó, más bien se empezó a ejecutar la obra, pero quedó pendiente el nombre, porque no se construyó un hospital psiquiátrico. O sea, es un centro integral de salud mental. Entonces, lo que se pide es que en alcance a esos acuerdos, autoricemos agregar eso. La obra que se llevará a cabo es la construcción de un SISAME, y ahí están todos los antecedentes, pues, de los recursos y demás. Solamente es agregar que la obra es un SISAME, Centro Integral de Salud Mental, conforme al acuerdo que se recibió. No sé si hay alguna pregunta aquí. No, como dice, no solamente el cambio de nombre. O sea, más que el cambio de nombre es, como venía para un hospital psiquiátrico, desde ahí nos dijimos, un hospital psiquiátrico es un centro integral de salud mental, pero no quedaba establecido, y es en concordancia con esa solicitud. Nada más. De hecho, desde el principio dijimos que no iba a ser hospital, porque no había hospitalización. Eran nada más tratamientos y orientaciones para el psiquiátrico. Muy bien. Así es, entonces, pero quedaba ese hueco, entonces, para que quede el expediente. Gracias, regidora Conchita. Entonces, si están a favor, para que ya completemos el expediente, hacer esa modificación. Muchas gracias por unanimidad. El punto siguiente es el punto número 6. Es la solicitud que nos hace el maestro Fernando Navarro Ibarra, quien nos solicita la modificación del acuerdo número 453-2018-2021, de fecha 6 de noviembre del 2019, en lo que respecta a la cantidad de metros del área de sesión. En esa fecha, autorizamos, a través del dictamen y de acuerdo a las cantidades que se levantaron en ese momento, con una cantidad de 13,540.11, siendo la cantidad correcta 13,558.08 metros. Hay una diferencia de 18 metros que para fines de planos y demás, pues debe de ser corregida a través de la modificación del dictamen para que quede el expediente como debe de ser. Entonces, nos solicitan, si autorizamos, modificar el dictamen mencionado del día 6 de noviembre del 2019 para que quede con las cantidades correctas. Si no hay ni... ¿Conchita? Entonces, si están a favor para subirlo al Pleno del Ayuntamiento. Gracias. El punto número 7. Apagaste tu micrófono, Luis Arturo. Gracias. Gracias, Conchita. Es una solicitud para que en alcance al acuerdo 702-2018-2021 de fecha 2 de julio del 2020 se autorice completar en el punto tercero lo siguiente. Autorizar la subdivisión de la cuenta catastral U-0489-55 sustrayéndole la superficie de los predios B y C, lo que da un total de 464.04 metros cuadrados. Esta es la permuta que autorizamos de San Jorge. Se autorizó la permuta, se pidió que se desincorporara del patrimonio, pero yo al hacer la redacción al revisarlo, omití o se omitió que se subdividiera. Porque es una parte, entonces, es para completar ese acuerdo, agregar, se autorice la subdivisión en alcance a ese acuerdo. Ya está autorizada la permuta, ya fue autorizada la desincorporación, pero necesitamos autorizar que se subdivida para que sustraigan esas fracciones que en suma son 464.04 metros cuadrados. Una pregunta, ¿por qué subdividirla? Eso no entiendo, ¿por qué es la subdivisión? Porque forma parte de otro espacio, entonces, no vamos a dar, en la permuta, si recuerdan, eran unos pedacitos de 150 y demás para completarlo, pero forma parte de otra, o sea, dentro de una escritura hay otro terreno, no estamos permutando todo, estamos permutando esa parte para que dé los 1,008 metros, si recuerdan, son 1,008 metros los que se van a, en suma total. Entonces, tienen que subdividir para que quede. Autorizamos la permuta, la desincorporación, pero es necesario que se subdivida para únicamente se tome ese espacio. ¿De cuánto quedaría? La subdivisión es por 464.04. Si recuerdan, el total, el total que se juntó con los pedacitos da 1,008 metros, ¿sí? Porque eran uno de ciento y algo, trescientos y algo, pero en total el que queda ya el espacio es 1,008 metros. Por eso, pero al dividir los cuatro, al subdividir los 464 metros, ¿cuánto es para nosotros? ¿O es de él todo? No, son mil, no, lo que pasa es que se está subdividiendo porque él nos está dando un terreno de 1,008 por los pedacitos que estaban, si recuerdan las esquinitas, pero esos 464 hay que separarlos de la escritura para que coincidan los metros porque también ahí físicamente hay un área de restricción y demás que eso es una restricción de la CFE. Eso es otra cosa. Entonces, el área que queda de nosotros es de 1,008 metros. Y no nos estamos metiendo al área de restricción ni nada. No, 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 no. El área de donación queda dos bloques de vivienda abajo de la restricción. Más hacia San Carlos, un poquito hacia abajo ahí está. Ok. Eso no nos afecta, por eso era la pregunta. No, nada más que como no autorizamos la subdivisión, no que no autorizamos, faltó enunciar que también se había que subdividir. Perfecto, gracias, Luis Arturo. Entonces, si están a favor de que se enalcance a ese acuerdo, se haga el procedimiento. Gracias. El punto siguiente es el punto 8. Es solicitud de los ciudadanos Roberto Armando y Rafael Amin, ambos de apellidos García Castellanos y José Oscar Navarro González, en la que solicitan se autorice permutar el área de sesión para destinos faltantes de las etapas 1, 2 y 3, siendo una superficie de 7,555 metros. Está denominado Lomas de Guadalupe, ubicado en Camino Santa Bárbara. Esto, si recuerdan, hace como un año ellos se acercaron aquí con nosotros, nos hicieron de conocimiento lo que ellos querían hacer. por cuestiones de trámites que tienen ellos de escrituraciones y demás, no se había podido llegar a ahorita hasta que no tuvieran las escrituras debidamente adecuadas. Ellos lo que piden es permutar el área de donación para juntarla en un espacio. Les muestro así el plano. Estamos hablando de un espacio de 1,000 lotes de 1,000 lotes. Entonces, ese espacio están pidiendo para juntarle en esta etapa los 7,000 metros. Hablamos de una cantidad muy grande. Igual este lo vamos a tener posterior. Entonces, están pidiendo en relación al espacio son los mismos valores, está ubicado en la misma zona. Por ahí, más de alguno en su momento, ¿se acuerdan que les decía si se quería conocer o algo? Está hacia el Juan Pablo II, de aquel lado pasando, Bugambillas, Marsella y demás, a mano izquierda ahí está. Entonces, están pidiendo cumple con los requisitos para poder solicitar la permuta. Entonces, ellos están pidiendo permutar para juntar el área de donación, esos 7,000 metros, con otra donación para dejar una donación más grande. El desarrollo es muy grande. Son muchísimas Pues es mejor para los otros, ¿no? Para como, en esa sí, porque tienes un terreno más grande, vas a juntar al final, en ese espacio se van a juntar como dos hectáreas, casi tres hectáreas ahí. Pero hay otros espacios porque el fraccionamiento es muy grande. Son mil lotes este fraccionamiento. Sí, a ver, muy bien, pero una cosa, esa etapa en la que nos están donando todavía no se hace. No lo van a donar en esa etapa. Sí, porque están empezando a desarrollar, pero ya va a quedar aquí en esta etapa. Es algo similar. Hicimos algo parecido en la capilla, si recuerdan, hubo una solicitud similar en un fraccionamiento un poco más pequeño. Sí, pero a mí me llama la atención hacia dónde se está yendo la donación, siempre hacia el fondo, hacia el fondo. ¿Tiene vialidades cerca? Vamos a tener... No, de hecho, vialidades ya tienen. Ellos ya tienen vialidades. Si ustedes lo recorren en el fraccionamiento, ya tiene varias vialidades. Ellos están en procesos de regularización y demás, cuestiones de escriturización, pero ya tienen vialidades. Si ustedes entran en el fraccionamiento, ya pueden ingresar a las vialidades que tienen. De hecho, hay una que les puede conectar hacia la guayabera. Entran por aquí, entran a la guayabera y salen hacia el seguro por una vialidad de estas. Ajá. A ver, y dices que es muy grande. Nosotros estamos viendo como... A ver, yo viendo por la gente que de repente son casas, 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 y espacios verdes no tienen. Entonces, también eso tenemos que ver. Me voy a recorrer. Sí, veo por esta casa. Y aquí está el área de donación. Aquí hay una donación primero. Aquí. Aquí son los 8,000 metros. Súbele, Popito. Yo no lo alcanzo a vernos. Sí, entramos, aquí entramos y en el primer bloque de casas. Ajá. El primer bloque de casas y aquí tenemos un área de donación de 8,000 metros. Esta primera. Ok. Y luego, aquí hay otro bloque de casas, aquí hay otra área de donación. Y luego viene este bloque de casas y viene esta área de donación aquí. Ajá. Y luego acá, este bloque de casas y estas dos áreas de donación. Y lo que quieren es juntar todas las áreas de donación en un solo medio. No, todas no. No, no, Solamente esta que está aquí, esta, la que está aquí, son 5 y 2, son 7,000, juntarlas aquí. Aquí queda una de 8,000 metros más una reserva que ellos tienen. Aquí luego entrando como la segunda, entramos y a mano izquierda como la segunda, la tercera manzana, estarían 8,000 metros ahí. Eso no, eso sí se queda. Están, esta primera son las que están pidiéndose junte. ¿Cuántos metros son en la primera? aquí quedarían 8,000, 8,013 metros quedaría y otras serían mil y algo, 1,300 y algo, más los de los pozos. Hay unas donaciones aquí por los pozos. Estas son las que se quedan, estas no están pidiendo que se permuten, esta no. Esta de 5,000. ¿Los pozos son propiedad del municipio? Lo que pasa que ellos, ellos ahí ya en cuestión de estructuración, yo ahorita desconozco, pero ellos ya tienen previsto un pozo acá al fondo, otro pozo acá, porque así se los pidieron cuando presentaron su plan, su plan de desarrollo. Sí, pero me refiero que si los pozos pasan a propiedad del municipio, porque están siendo áreas de cesión del municipio. Esa es mi pregunta. Ah, cuando hacen el trámite, ellos tienen que ceder, más aparte, ellos tienen que, en su momento, tendrán que respaldar, ya ven el proceso que hacen ante agua potable, la cantidad de suministro de agua y ese tipo de cosas, si no, no les dan el dictamen para la cuestión de recepción y demás. Ese proceso ya lo hacen a través de Aztepa. Esos son procesos que deberán de seguir. Porque deben de tener el abasto suficiente de agua y demás. Sí, me queda claro, pero también cuidar, cuidar esa parte de que, bueno, no es tuya, es el fraccionamiento del pozo, pero el área de cesión es tuya. Entonces, sí, estamos siendo como, o sea, no coincide la donación, ¿no? Por eso te preguntaba. No, de hecho, están aparte porque normalmente lo donan al ayuntamiento, el ayuntamiento se lo pasa a Aztepa para que pueda dar mantenimiento y siga con la infraestructura. Y servicio. Pero sí están contempladas aparte por cuestiones también como tienen que escriturarlo y el ayuntamiento tiene que pasarlo a la OPD, por eso están en partes ya debidamente delimitadas. Gracias. Están aquí avalúos. ¿Por qué se pide como permuta? Porque forman parte de escrituras diferentes, se cuenta con los avalúos respectivos, están dentro del mismo polígono de construcción, dentro del mismo espacio. No se entendió, Carmelita. No escuché esa última pregunta. Creo que fue Norma, ¿no? ¿O quién fue? Yo no fui, no. Entonces, si están a favor de subir al pleno esta petición de la familia García. Luis Arturo, una pregunta. ¿Usted ya estuvo personalmente, físicamente ahí? Esa era mi pregunta. Sí, de hecho, de hecho, si ustedes ingresan, al principio tiene hasta tres, tres o cuatro casas a que medio construir, que fue cuando les cerraron el fraccionamiento porque tenían que regularizar primero. Luego tienen como una especie de un área verde entrando a mano derecha, que son esos ocho mil metros. Es, yo me metí hasta la parte de abajo donde empieza como una, hay otros desarrolladores ahí, creo que son la familia Alcalá, no sé quién, ya en la parte de abajo, en la parte de abajo hay lotes, en desnivel hay lotes en la parte de abajo. Eso sí, porque este desarrollo, repito, está muy extenso, está angosto, pero sí está extenso. De hecho, cuenta con banquetas. No. Esa parte tiene banquetas, tiene concreto. La parte de ingreso, en la parte hacia la zona Oriente, desarrollar, un desarrollo nos pidió que comenzáramos también a autorizar, si recuerdan, no me acuerdo exactamente el nombre, un desarrollo de Juan Daniel de la Torre, que también van a ser casas que van a construir de concreto, está a un lado, hacia el lado derecho, esa y esa zona. De hecho, por ahí, viendo la obra que se hizo de Santa Bárbara, ahí estaba Panchito, Panchito se acercó, fue Alfredo, se vio, por eso ellos emiten también el dictamen, porque lo ven acorde a... Toño, ¿qué opina? ¿Usted qué opina, Toño? Yo ya había ido con el regidor Luis Arturo, conozco el tema bien, porque fuimos a verlo, si es ese mi regidor, ¿verdad? Sí, el que está ahí donde, donde, de la obra que se hizo de Santa Bárbara, ahí donde está el ingreso a mano derecha, es esa zona. Yo, yo, yo fui a verlo personalmente con el regidor Luis Arturo. Se están cortando mucho. Se están cortando las banquetas, están todos los servicios, ¿sí me escuchan bien? Sí, Toño, yo sí. Muy cortado, pero sí. Ah, a ver, es que déjenme ver, a ver si me voy a una zona donde agarre un poquito más internet. Mire, Ahí está bien, Toño. ¿Sí me escuchan? Sí, ahí sí. Ah, mire, yo fui a ver esa, esa, ese fraccionamiento con el regidor Luis Arturo. Fuimos antier, sí, antier fuimos. Entonces, yo vi que hay banquetas, está en concreto hidráulico todo, está calafateado, todo tienen perfectamente y sería muy bueno empezar a recibirles para que ellos también a la gente les entreguen porque los tienen lo más olvidados. La gente no tiene escrituras y ya tienen algunos gotes vendidos eso yo estoy seguro que sí, eso que meten en preventa. Pero yo vi y está todas las banquetas y servicios. Eso me, me, lo fuimos a ver el regidor Luis Arturo y yo. Pero el, el, el terreno que, que nos dan en donación está. Está perfecto porque está parejo, está muy parejo todo allí. Da la guayabera, da hasta la guayabera pero está parejo, está parejo el terreno. Está parejo, está como. Sí se le puede sacar provecho. Sí, sí, porque ustedes van a ver, miren, no sé si ustedes han ido ahí a ese lugar pero estamos por el Camino Santa Bárbara, pasamos, pasamos Marsella, Real Marsella y es el que sigue a mano izquierda. Está grandísimo ese fronquenamiento, está muy grande. el terreno, el terreno sí se puede utilizar porque, porque está plano, está parejo. Da la guayabera pero la, no, no, no hace barranca. Estamos de acuerdo mi regidor que no hace nada de barranca, está parejo. Luis Arturo. La barranca empieza un poco más abajo, más abajo. Exactamente. Los lotes que están hacia abajo, los otros lotes sí están a desnivel, traen un desnivel de cinco metros y demás donde empieza a bajar, que empieza a hacer la cuneta. Es más abajo. Esa es la guayabera pero es más abajo pero a mí se me hace muy bien porque se aprovecharía como va a ser grande el terreno que le van a dar al ayuntamiento está perfecto. A mí me gusta. A mí me gusta. Sí, doño, pero a ver, vámonos ubicando la guayabera, o sea, nos están dando de la entrada principal del fraccionamiento que es permutar hacia más hacia el fondo. Ubíquense los que han ido a la guayabera hasta dónde está la guayabera. O sea, no es... Pero la guayabera es la entrada por el otro lado, regidora, Conchita. Por eso, si te vas del fraccionamiento, Toño, atraviesas calles y calles que ya están, no sé si es lo mismo que yo he visto que ya están hasta desbaratadas muchas calles para llegar al final. No, no, ahí está en concreto hidráulico, las fuimos a ver mi regidor y yo el antier. Están enteras las calles, están enteras. Es más, está hasta una concretera, está hasta una concretera dentro del fraccionamiento y la guayabera, estamos hablando que da, da, o sea, se ve la guayabera, más no llega a la guayabera. No colinda la guayabera. Colinda. No colinda, es diferente. Exactamente, pero la guayabera, saben que entramos por el lado de la antigua carretera, que ahorita ya se usa otra vez esa carretera, la que es rumbo a pegueros, pero la entrada, la entrada del fraccionamiento es por acá, por la vanity, a llegar, a llegar hasta donde está la barranca de la guayabera, pero no, pero no agarra la barranca, lógicamente, porque el terreno de la barranca no, 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 no sirve, no sirve, y además, no, nada más colinda, no es parte del, no es parte del fraccionamiento la barranca. Sí, pero cuando, ¿verdad mi regidor? Cuando te preguntaba, o cuando le preguntaba Luis Arturo, cómo estaba el terreno que nos están queriendo, o sea, cambiar, área de donación más cerca, pues es, y también, que estemos conscientes que va a ser más grande, pero nos lo están aventando más hacia, hacia donde las vialidades principales ya no son. No, no, están hacia atrás, el terreno está hacia atrás, y las vialidades principales enfrente. Y al estar viendo el desarrollo, son miles de casitas, grandísimo, que va a quedar muy atrás, o sea, que sí estamos conscientes de lo que estamos autorizando, que no es nada más decir, ah, sí, no importa, o sea, es algo que quede en beneficio del municipio. Yo conozco el fraccionamiento, lo fuimos a ver antier, por eso les digo, que yo sí fui a verlo, a mí me tocó, porque me invitaron y fui a verlo. Yo quería ver que estuviera en buenas condiciones el concreto, en buenas condiciones la banqueta, todo, porque no lo han entregado y ya tiene demasiado tiempo terminado. No sé cuáles sean tanto los problemas, ¿verdad? Ya ahorita estoy viendo que permuta y demás, pero yo al menos, a mí se me hizo buena calidad todo lo del concreto, lo que, lo que son calles, que es beneficio para nosotros que no sean, que no sean calles inconclusas, o que sean calles, o que sean calles de asfalto, no, son de concreto, yo las fui a ver. Perfecto, gracias a todos, gracias a ustedes. Víctor, preguntaba algo por mensaje, no sé si está conectado. Sí, sí está conectado. Buenas tardes, sí, lo que pasa es que estaba revisando en el Google Maps para ubicar el predio, pero no me acuerdo si era ese o es el que sigue más adelante. No sé, yo en el Google, no sé, no he visto. Junto, junto a ese, hacia el oriente, está otro desarrollo también grande que autorizamos hace como dos sesiones de Juan Daniel de la Torre, que también van a ser cerca de 800 casas ahí. Está a un costado, de hecho, eso sí colindan por una avenida ahí que queda una avenida con unas palmas. Hacia la derecha, entrando hacia la derecha es el otro desarrollo y a la izquierda es el desarrollo que estamos ahorita aquí platicando. ¿Dónde hace la curva? Antes del Juan Pablo II a mano izquierda, ¿dónde hace la curva? Ahí está ubicado. ¿Antes del Juan Pablo II? Antes del Juan Pablo II a mano izquierda. Es exactamente al otro lado del que estamos observando ahorita, ¿verdad, Regidor? El que ya autorizamos, sí, y este está a la izquierda donde empieza el área que se arregló de concreto de Santa Bárbara, ahí está a la izquierda. Sí, a lo que voy, es uno antes, este que estamos viendo es uno antes que el otro, nada más. Así es, así es. De hecho, ellos, obviamente, son sujetos a urbanizar el pedazo que falta ahí de Santa Bárbara porque colinda con ellos. Así es, donde está el hueco entre las dos calles. Así es. Entonces, igual, todas las escrituras, todos los planos se van a anexar para su revisión. Si consideran viable la propuesta y autorizan para que se suba al pleno y obviamente será llegar la información respectiva. Ya se revisará, o sea... Sí, claro. No, y otra cosa, yo pienso que podemos, el que quiera, el que quiera, pues lo podemos llevar, mi regidor, usted y ya fuimos, usted y yo, pero ellos, el que quiera de nuestros compañeros podemos ir a ver. Físicamente, ese es el problema. Siempre, o sea, está para que se revisen con todo gusto, ahí está el espacio. Ok, ya nomás tengo un comentario. entonces queda, ¿no pega a la Santa Bárbara el reaccionamiento ese? Sí, hace una cuchilla hacia la Santa Bárbara, donde entra hay una conexión, de hecho hay un pedazo que no tiene obra ahí porque ellos son los responsables de hacer esa obra de urbanización. Pega a Santa Bárbara una cuchilla y luego se hace un poquito más ancho hacia adentro, hacia la derecha es otro propietario que ya está urbanizando, ellos son hacia la izquierda y hacia abajo. Ya, ya veis. Entonces, ¿sería hasta la parte de atrás la donación completa? No es hasta atrás porque abajo siguen lotes. La donación completa queda en tres, son tres, entrando a mano derecha hay ocho mil metros, luego hacia la mitad queda la mayor cantidad y luego al fondo, vuelve a ver, ahorita déjame desplegar el plano. Sí, lo cuadro acá. Por lo que vi, Luis Arturo está en el área siete y son diez, o sea, todavía faltan áreas de desarrollo, etapas, perdón, está en las siete donde nos están donando, ¿no? Y son diez. Todavía faltaría. Voy a desdoblar el plano. Ya lo checaron ahí quien bajó en Google Maps. Sí. Quiero enseñarles, a ver si en uno venía un plano más pequeño. Bueno. ¿Ya lo ubicaste, Víctor? Más o menos. Vamos a dejar ver la figura del proyecto. Sí. Más o menos la solapa. Sí, es que lo que colinda, lo que colinda con Santa Bárbara es una cuchilla, una cuchilla al frente. Ah. Es una cuchilla, es una cuchilla que colinda. Y entrando, está una primera donación que esa se queda, no la que están pidiendo hacia la derecha, de ocho mil metros. Esa se queda. La que están pidiendo la del lado izquierdo por el uso de suelo que ellos tienen, considero, no sé si les alcance desde la avenida hasta ahí, es la que están solicitando permutar para juntar. Pero aquí están ocho mil metros que están, eso no lo están solicitando permutar. Eso se queda. Eso se queda. Más aparte, lo de los pozos, pues aquí está el pozo y luego están los ocho mil metros, que ya la cuestión de Azteca. Gracias. 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 Entonces, igual, si gustan, lo votamos, si están a favor y ya, pues revisar los documentos que se considere. Perfecto. Entonces, quien esté a favor para dar seguimiento a este trámite. Muchas gracias. Del trámite siguiente, si me permiten, voy a explicar uno, los seis son en el mismo tenor, ya lo revisamos, quienes formamos parte de la Comur, dimos la revisión de los expedientes y la solicitud que nos hace Omar Navarro, jefe de regularización de predios, que se autorice el convenio de regularización para establecer términos y condiciones respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objeto social. Si recuerdan, dentro del proceso de la Comur, uno de ellos es que autoricemos el convenio de regularización para después que continúe con los procesos de más. Las personas que solicitan, en este caso solo voy a mencionar completo uno y después menciono los nombres de los demás, una propiedad privada ubicada en calle Agave Azul sin número en el fraccionamiento denominado La Loma, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con superficie de 100 metros, 100.66 metros cuadrados, a favor de Agustín Jaime Reyes Romero. De igual forma, solicita la ciudadana Angélica Martín Gómez con un predio de 177.56 metros cuadrados, el ciudadano Arturo González Carvajal con un predio de 97.35 metros cuadrados, la ciudadana Mayra Alejandra de la Cruz González con un predio de 150.46 metros cuadrados, el ciudadano Eduardo Martínez Navarro con un predio de 128.44 metros cuadrados y el ciudadano Faustino Herrera Baltasar con un terreno de 152.41 metros cuadrados. En total, son seis solicitudes, las seis cumplen con los requisitos para este trámite. Repito, aquí es firmar el convenio de regularización para que se establezcan los términos y condiciones. Ya después vendrá lo de los créditos fiscales y demás. No sé si tengan alguna pregunta en relación a este punto. Esto es solamente para entrar después a Comur, ¿no? Todavía no lo vemos en la Comur. Estos ya los vimos en la Comur. Los tuvimos que haber visto, no en la Comur esta que pasó. Estos los vimos en la Comur y ahorita estamos autorizando los convenios para que se regresen a la Comur y luego la Comur nos solicitará otro trámite para fincar los créditos fiscales y los pagos respectivos. Si recuerdan, hago un comentario al calce. En la ley de ingresos que estamos realizando, ¿se acuerdan que ahorita una vez que salían los convenios, las personas tenían que acercarse a pagar? Corría su tiempo. Se acuerdan que hay una propuesta que vamos a ver que este tiempo corra a través de que en la sesión de ayuntamiento al día siguiente, ya, porque ahorita sí quedaban como con fechas. Oye, ¿se autorizó en tal fecha? Pues sí, porque era cuando se autorizaban los convenios. Ahora no, o sea, estamos haciendo la modificación para que las personas se vean beneficiadas y puedan acceder a los montos que establecen de acuerdo a las fechas. Pero ahorita van en ese en ese en esa etapa son seis las personas que completaron sus expedientes y pueden continuar al paso siguiente. Una vez que estamos sabiendo que se está en la acción de ayuntamiento regresan a la Comur para el trámite respectivo. No sé si hubiese alguna otra pregunta. Entonces, si están a favor de continuar con el trámite ante la Comur, perdón, para hacer el trámite ante la sesión de ayuntamiento y después turnarlo a la Comur, favor de manifestarlo. Muchas gracias. Nos comenta Julio que quedan cinco minutos. No sé si haya puntos varios y eso, pero todavía. Si alguien tiene algún punto. No sé, Víctor, ¿te quedaste congelado? Ah, sí. Anda, fallándome un poco el... Será por las tormentas acá en la zona. No sé qué podríamos hacer con... Se ven que están realizando las obras en las carreteras dentro del municipio de aquí de Tecatitlán. Se hace una... Se retira el material, la carpeta de asfalto actual. Entonces, hay la posibilidad de rescatar algo del material para aplicarlo en algunas zonas de terracería o incluso en caminos rurales. No sé si podamos hacer algún convenio con la CIO, o no sé si la empresa o cómo podríamos hacerle. Alguien que pueda comentar algo más en el tema, si podríamos hacer ese movimiento. Les comento para no echar mentiras. Me acabo de contactar con las personas que estuvimos como a la una de la tarde cuando regresábamos de San José de Gracia y la persona que nos recibió, Omar Paredes, Omar Paredes recibió la llamada. Él es el que está encargado ahí. O sea, ya le comentamos para ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, él quedó de devolver la llamada y el ingeniero Francisco fue el pendiente con esto. Él recibió nuestra llamada, le pusimos, le pedimos pues para arreglar caminos, tenemos una petición del Sainjure, tenemos unas peticiones por ahí que podemos aprovechar ese material. Él nos contestó y el día de mañana se estará comunicando con Francisco puesto que van a hacer un recorrido. Comentarles también pues que lo que salió del cuneteo en relación a la carretera a Tototlán ya se está arreglando, ya se está, vamos, ellos mismos ya lo tomaron en cuenta y ya se está arreglando. ¿Alguien tiene algún otro punto? Gracias, Víctor. Gracias, muy amable. Yo le quiero hacer una pregunta, ¿qué pasó con el punto que se bajó en la sesión de ayuntamiento que tocábamos sobre los baños en el centro de San José de Gracia? Correcto, hoy estuvimos en San José de Gracia, ya se finalizó el punto, les comento qué pasaba. Por las distancias, la medida, ahí había una situación por la cantidad de baños. Hoy se tomó la decisión de tomar todo el espacio que queda afuera de los baños se ubica en la delegación. Se tomó todo el espacio, se van a tapar la mitad de dos ventanas, pero perfectamente van a caber más baños, se van a ganar más baños, el baño para capacidades diferentes, va a tener su acceso, se va a mejorar la banqueta. Hoy estuvimos ahí, estuvo el regidor Víctor, estuvo el delegado René, estuvo Francisco, fue Artemio por otras cosas y ya hoy se dijo que se tome todo el espacio, no se ve problema con que está una casetita de teléfonos ahí que se va a retirar, ya no sirve de las casetas antiguas. Antiguas. Ya se va a hacer y ya se nos va a presentar. Ahora sí, llevan una taza más cada uno, un migitorio más, se ganó espacio en servicio que la regidora Conchita nos decía desde el principio que viéramos eso. Ya se ganó, hoy estuvimos ahí, ya está el tema, nos lo van a presentar ya con las modificaciones. ¿Cómo queda en la banqueta? Se modificó el proyecto. Porque se tienen que hacer dos rampas de ingreso. Sí, porque se tienen que hacer dos rampas de ingreso a los baños y una rampa en la banqueta por la altura de la banqueta. Entonces, se van a hacer esas modificaciones. Hoy estuvimos viendo eso, ¿verdad? Luis Arturo, ¿te acuerdas que habías dicho que nos ibas a presentar el proyecto antes? Porque yo te comentaba que había una parte donde se podían hacer esos baños públicos que tuviera un baño familiar que si el papá va con el niño o la niña, más bien el papá con la niña, no tenga que entrar al baño de hombres. Que hubiera un baño familiar que puede ser el de discapacitados, pero puede ser tanto como para hombres como para mujeres. En el proyecto anterior que nos habían presentado, sí se podía modificar y se podía hacer. Yo ahí te lo había señalado, no sé si recuerdas. De hecho, Panchito, nos va a hacer la propuesta de cómo queda y si lo vamos a ver antes la propuesta, antes de autorizar ya el uso del recurso. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Gracias, Luis Arturo. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Entonces, voy a alcanzar a clausurar. Siendo las...